Festival Triple F 2020 Este es el podcast Festival Triple F 2020 Ha llegado el momento de escuchar a Don Bolo Es una banda instrumental, experimental de Criminal Punk Jazz Nacida en las calles de Quito, allá por el año 2015 Después de algunos años editan su primer disco llamado El Principio del Fin Ellos lo produjeron en Guayaquil En Hermitaños Records Don Bolo ha participado en festivales como La Fiesta de la Música en Guayaquil y Cuenca Festival Triple F 2019 Y otros festivales nacionales Estamos gustosos de tener a Don Bolo en el escenario del podcast Festival Triple F 2020 Con esta canción que se llama Así es la vida Abuelita Para esta Navidad deseo que todo el mundo, todo el mundo tengamos la paz La tranquilidad y sernos una buena gente Y para los jóvenes por favor Dejen la droga, 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 dejen la droga ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que ha ocultado serveiado a través de diferentes formatos como muestras audiovisuales su música fusiona el rock y la psicodelia con los ritmos y sonidos de su región. Una particular propuesta audiovisual que ha recorrido toda la región central y litoral argentina , en más de 300 shows desde su formación donde destacan incursiones en el teatro rocko una poderosa fusión de folk rock latino es Ender Ramírez y están presentes en este podcast Festival FFF 2020 con la canción Frutar Ok, ok, ok Estamos acá conectando la música Siempre va con la rítmica Por eso tiene rimas acústicas Para rimas siempre como en plural Conectando con guitarra Tengo el estilo que siempre se agarra así Donde Ramírez tirándolo free Estoy muy tranquilo haciéndolo así Muy bien que suena cada vez que pegan el beat Por eso que nunca se trampa Tiene el estilo muy bueno Y puede hacerte un hechizo si fuera la maga Esto se propaga así Va a sonar siempre en el beat Escucha que eso es así Que yo también me quiero conectar con la guitarra Para hacer un par de freestyle Que sepa cómo se conecta con las palabras más gustas Que yo soy el artista Tengo las palabras como siempre con secuista ¿Cómo estás? Vox, bambes, todo tranqui Haciendo un hip hop También que estamos acá conectando El estilo con todo saltando Golpeando Como la batería Tengo el estilo sueno con la melodía Que suene la pata fuerte Estamos relojos en este ambiente Para hacerlo de repente Esto suena diferente Lo hacemos si te va a gustar Como lo rapamos para el festival Que te va a disfrutar Que te va a gustar Que somos buenos en el lugar No nos pueden callar El estilo argentino Argentino No domino Quiero que sigas vos Que me digas lo que pasó Y qué pasó acá Estamos rapeando con la gente Desfrutar Espero que también le pueda gustar Nosotros simplemente lo que tenemos es rap Es por eso justamente que vamos a rapear Así que quiero que vos vengas ahora Y me lo puedas contar Yeah, yeah Ok, ok Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Que tal A A B A B B B B B A B B B B Ahí va el guacho en un chile generado Robando, robando, robando en todos lados La bretería, el sacro de Lucía Ahí va, por eso muestro mi caballito ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Argento! ¡Justicia! ¡Argento! ¡Justicia! ¡Argento! ¡Justicia! Festival FFF 2020 Este es el podcast Festival FFF 2020 Vamos a continuar con Pichirilo Radioactivo Nace en 2013 con el Interés de compartir Una poderosa energía Producida por Instrumentos de viento Es una propuesta musical De gran intensidad Anclada en un frente De seis vientos nada menos Y una sólida base de batería y bajo En el escenario Tiene una imponente presencia Que integra diversos elementos De teatro, vestuario, luces Y visuales Pichirilo Radioactivo Es uno de los Performances más Entretenidos y completos Del Ecuador Hoy por hoy Les damos la bienvenida Entonces Al podcast Festival FFF 2020 A Pichirilo Radioactivo Y su canción Jarabe de Ave Y ya fue De romperla Partidla ahí ¡Uuu! ¡Garga! ¡Buena! 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 Incluso fue Jarabe Es ¡Cat! Música 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 De pronto estás flotando, en medio del océano En el llanto de sirena se hundia hasta lo más flotona Solo quieres salir, quieres irte de aquí No sabes cuánto eres, creo que te queda para subir Y cuando sueñas en la realidad, te levantas temblando Y te das cuenta que es de verdad Todo lo que te está pasando, ese día volverá Que no se sienta tan cómodo, que sientas el cuerpo dormido Como si fueras parte de ti Es la última vez que solo has dicho más de cien veces Cada vez es la última vez y así te mientes y envejeces De pronto estás flotando, en medio del océano El llanto de sirena se hundia hasta lo más profundo Solo quieres salir, quieres irte de aquí No sabes cuánto eres, creo que te queda para subir Y cuando sueñas en la realidad, te levantas temblando Y te das cuenta que es de verdad Todo lo que te está pasando, ese día volverá Y que todo se sienta tan cómodo Que sientas el cuerpo dormido Y que todo se sienta tan cómodo Este es el podcast Festival FFF 2020 Este material se ha realizado como resultado De la Convocatoria Pública Nacional para Festivales Emblemáticos 2018-2021 Impulsada por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación IFSI Debemos agradecer a artistas y profesionales seleccionados A través de una convocatoria pública A todas las bandas presentes en el Festival FFF 2020 A todo el equipo del Festival A todos los aliados A la Red Adimi Teatro Nacional Sucre Universidad de las Artes A todos los medios que han cubierto las actividades del Festival FFF 2020 A todos los voluntarios A todo el público, fans y oyentes de la música hecha en Ecuador Y la música independiente que nos llega de todas partes del mundo A través de nuestros medios Esta ha sido una producción del colectivo Central Dogma www.festivalfff.org Festival FFF 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 FFF Gracias por ver el video.